Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Mi Mundo Repostero. Yo soy Stephanie y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes esta deliciosa receta de unas bombas rellenas de crema. Está bastante fácil de hacer y quedan deliciosas. A continuación te dejaré la lista de ingredientes que necesitamos para elaborar nuestra masa. Comenzamos agregando la leche en un bowl. Agregamos la levadura en forma de lluvia junto con dos cucharaditas de azúcar. Mezclamos muy bien y dejamos reposar. En esta oportunidad estoy utilizando levadura seca pero tú puedes utilizar fresca si así lo deseas. Esto debemos hacerlo para estar seguros de que nuestra levadura está activa. En el bowl de la batidora voy a agregar solamente 300 gramos de harina y voy a reservar 50 gramos. Agregamos también el azúcar, el huevo y la mezcla de levadura que habíamos preparado anteriormente. Miren, así es como debe verse. Esto quiere decir que ya nuestra levadura está activa. Con el gancho de nuestra batidora vamos a batir hasta integrar todo y formar una masa. Si no tienen batidora también pueden hacer todo esto a mano. Quiero aprovechar este momento para recordarte que si te está gustando el video no olvides darle like, comentar y compartir. Con esto me estarás ayudando muchísimo. Y también si tienes alguna duda, comentario o sugerencia me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Los ingredientes y cantidades los estaré dejando anotados en la descripción del video. Ahora el resto del amasado lo haremos a mano. Agregamos la mantequilla e integramos muy bien. Como yo noto que a mi masa le hace falta harina, agregó la mitad de los 50 gramos que habíamos reservado anteriormente. Lo agregué en dos partes para ir probando a ver si aún le hacía falta más harina. Pero si tu masa está bien, no es necesario que los agregues. Recuerda que esto va a depender del tipo de harina que estés utilizando, ya que unas absorben más humedad que otras. Aquí continuamos amasando hasta tener una masa suave. Ya que nuestra masa está así, formamos una bolita y ponemos en un bowl. Vamos a cubrirla bien con plástico film y vamos a dejar reposar hasta que esta duplique su volumen. Lo siguiente que vamos a hacer es la crema con la que vamos a rellenar estas deliciosas bombas. Y acá te dejo los ingredientes que necesitamos. Comenzamos agregando en una ollita toda la leche. Agregamos también las yemas de huevo, el azúcar, la maicena y la vainilla. Mezclamos bien con ayuda de un batidor globo y llevamos a fuego medio hasta que esta crema espese. Aquí es muy importante que no dejen de mezclar en ningún momento para que no se les pegue o se les queme. Hagan esto a fuego bajo o fuego medio para que así estén seguros de que no se les va a quemar. Aquí nuestra crema ya empezó a espesar así que la dejamos cocinar por un minuto más y luego apagamos el fuego. Lo siguiente es agregar la mantequilla y mezclamos hasta integrarla. Pasamos nuestra crema a un bowl y tapamos bien con plástico film a piel. Dejamos enfriar y luego refrigeramos. Pasada una hora aproximadamente, nuestra masa debe haber duplicado su volumen. Sacamos todo el aire y amasamos por unos minutos más. Cortaremos la masa a la mitad y luego cada mitad en cuatro pedazos. Es decir, de esta receta nos van a salir ocho bombas. Ya que tenemos las porciones, vamos a ir haciendo bolitas de esta manera. Primero vamos metiendo la masa hacia adentro, luego volteamos y con la palma de nuestras manos vamos a ir haciendo círculos. Así es como debe quedarnos. La voy a colocar sobre un pedazo de papel de hornear y voy a reservar por un momento. Y voy a continuar haciendo lo mismo con el resto de las porciones de masa. ¡Gracias! ¡Gracias! Las voy colocando sobre una bandeja y cuando ya terminemos con todas las porciones, vamos a cubrir bien y dejamos reposar hasta que éstas dupliquen su volumen. Aproximadamente una media hora. Pasado el tiempo de reposo, ya nuestras bombas deben haber duplicado su volumen, así que podemos continuar. Ponemos una ollita a fuego y agregamos abundante aceite. Ya que el aceite está un poco caliente, vamos a ir friendo las bolitas de masa. Lo ideal es freírlas a fuego bajo para que así no les queden crudas en el medio. Las dejan freír unos 3 minutos aproximadamente por cada lado. Damos la vuelta y freímos por el otro lado. Retiramos y ponemos en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Continuamos friendo el resto de nuestras bombas. Y aquí ya están listas, vamos a dejarlas enfriar muy bien antes de rellenarlas. La crema que preparamos anteriormente la vamos a agregar en un bowl y vamos a mezclar hasta que esté nuevamente bien cremosa. Ya que están frías, vamos a rellenarlas. Para esto cortamos a la mitad con un cuchillo de sierra. Comenzamos a rellenarlas y para esto me estoy ayudando de la boquilla 6B. Adicionalmente puedes poner un poco de dulce de leche o arequipe. Esto le dará un sabor extra y quedan deliciosas. Pero si no tienes, puedes utilizar solamente esta crema que preparamos que igual quedarán riquísimas. Para finalizar, agregamos un poco de azúcar glas encima y ya estarán listas para disfrutar. Y así es como nos queda esta receta. Quedan súper esponjosas, súper suaves y deliciosas. Te invito a que la prepares porque sé que te va a encantar. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, no olvides darle like, comentar y compartir. Con esto me estarás ayudando muchísimo. También recuerda suscribirte a mi canal. Todas las semanas hay nuevos videos con nuevas recetas. Hasta la próxima.